Profe, profe, ¿por qué cuando finalizo una reunión en Teams, la llamada queda abierta y quedan bastantes estudiantes en ella? ¿Qué puedo hacer para finalizar bien una reunión? Cerebrotes, Clark, qué bueno saludarlos. Miren, estoy en reunión. Acabo de terminar clase. Y, por lo general, se quedan algunas personas. Fíjense, quedaron tres personas. Probablemente tengan problemas de conexión o algo, o no se quisieron desconectar. Si yo abandono, si yo ahorita me salgo dándole clic aquí en abandonar, yo me voy y al irme, ellos quedan en llamada. Por ejemplo, aquí el compañero va a quedar en llamada y va a quedar solo. Lo que yo debo hacer no es decirle abandonar. Lo que yo debo hacer es picar esta flechita de para abajo y decirle finalizar la reunión. Y aquí te quiero hacer una salvedad. Abandonar es que yo me voy y la llamada queda abierta. Si ven, miren, ahí siguen llegando personas. Abandonar es que yo me voy y la llamada queda abierta. Pero finalizar la reunión es que yo me voy y la llamada queda finalizada y cerrada para todos. Entonces es fundamental que lo hagamos siempre por finalizar reunión. En la nueva versión de Teams, que es la que tiene la barra arriba, está aquí en la flechita de la derecha. Después de abandonar, quedó muy fácil de ver. En la anterior versión, en la que tiene la barra abajo, picas en los tres puntitos que están al lado del micrófono y del chat. Y aquí en estas opciones te sale finalizar la reunión. En este momento la voy a finalizar. Entonces fíjense lo que pasa. Le voy a dar clic, descendente. En la flechita descendente, finalizar la reunión. Él me dice, hey Luis Fernando, ¿estás seguro que quieres terminar la reunión? Porque la reunión finalizará para todos los usuarios. Entonces yo le digo, sí, claro que estoy seguro. No es que ya acabó la clase. Terminar. De inmediato me saca a mí, saca al resto de compañeros y quedamos de una vez sin llamada en ese equipo ni en ningún equipo. Bien, fíjense lo que está pasando acá. Fíjense que entonces yo ya a partir de este momento quedo disponible para la otra clase sin problema. Y todo aquí en Cerebrote Fácil. ¿Cómo se finaliza una llamada para que usted no deje a sus estudiantes allá por finalizar la reunión para todos? Gracias Clark por la pregunta, muy interesante. ¡Ay! Muy, muy amable. Y gracias a todos los que nos están siguiendo hoy, en especial a la red de maestros mentores, en donde tuvimos una reunión espectacular para todos. Estamos creciendo, estamos creciendo en Latinoamérica en formación. No te pierdas absolutamente nada de lo que se viene porque se vienen cosas maravillosas. Vamos a celebrar, vamos a hacer un cierre de año estupendo. Aquí va a salir un botón. Fícalo, por favor, para que te suscribas y acá te dejo dos videos más, con los cuales simplemente te vas a integrar a esta gran comunidad de maestros que se llama Cerebrote. Yo soy Luis Fernando Botero, los dejo porque ahorita tengo otra clase. Adiós.